Desde el 1 de junio de 2021 se dio inicio al calendario para la elección de consejos locales y municipales de juventud. De igual forma, comenzó el periodo de registro de listas independientes y la solicitud de formularios de recolección de apoyo. Se recuerda a los interesados que este periodo de registro va hasta el 28 de julio de 2021. Antes del registro, el comité inscriptor deberá seleccionar a un delegado quien será el responsable de ingresar la información a la plataforma. Los requisitos para el registro de los comités que participen en las elecciones de consejos de juventud deberán estar integrados por tres jóvenes entre 14 y 28 años, quienes también podrán ser parte de la lista de candidatos. Definir un nombre y un logo símbolo para la lista, con la cual deberán recoger las firmas y aparecerán identificados en la tarjeta electoral. Tener en cuenta que los integrantes del comité se comprometerán a cumplir con los cuatro componentes establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social sobre el Protocolo de Bioseguridad para la etapa de recolección de firmas. Las personas interesadas pueden dirigirse a la página web de la entidad www.registraduría.gov.co y pueden encontrar más información sobre el registro de listas.